Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Y el día de hoy les voy a traer unas peleas de la Kanto Cup, que más bien podría llamarla Copa Alola, ya que hay tantos pokémones de Alola, sinceramente. Y hoy les traigo una alineación bastante, bastante interesante, que consiste de Sandrush Alola, Raticate de Alola y Marowak de Alola. En este video les voy a traer dos sets, que uno, digamos que lo perdí 3-2, ya les voy a mostrar y les voy a explicar por qué digamos que lo perdí 3-2. Y el otro set lo dejé a 4-1, así que es un equipo bastante bueno, bastante copado, así que vamos a empezar con el video. Pero sin antes agradecerles a todos por ver mis videitos, que los últimos videos estuvieron viendo bastante la verdad, así que muchísimas gracias. Y gracias por compartir mis videos y darle like y todas esas cositas. Para antes de ir a las peleas de lleno quiero comentarles una última cosita. Si querés participar en uno de mis videos de la Kanto Cup, dejame abajo en los comentarios un equipo que estés usando vos en esta copita. Y yo, si tengo los pokémones, lo armo y lo voy a probar. Los leo en los comentarios. Ahora sí, sin nada más que agregar, vamos a empezar con el video. Y así arrancamos la primera pelea del primer set con Sandlash de Alola. Y él empieza con Dragonair de Kanto, que va a tener que salir de ahí, pero a la de ya. Y va a meter a Snorlax Oscuro. Ojo, vamos a hacer el cambio, le vamos a contar los básicos para que el Marowak se pueda tanquear un golpe cuerpo. Disculpen por eso. Y no sé si fue la mejor opción. Mejor creo que habría sido tirar al Raticate. No lo sé, no estoy seguro tampoco. Pero no importa, porque le vamos a tirar un hueso palo a ese Snorlax cargándolo hasta el excelente. Obviamente le vamos a quemar su primer escudito pensando que tenía ya marada. Y no lo tengo, lo tengo con bola sombra. Mía, corrierte de acá por favor. Muchas gracias, hasta luego. Le cargamos otro hueso palo. Lo sacamos, los dos escudos. Así que tiene algo muy muy débil a lo que viene siendo Marowak de Alola. Aparentemente, porque si gastó sus dos escuditos en Snorlax. Algo me dice que ahí tiene algo débil. Ok, pasamos y sacamos a la ratita cookie. La sacamos a la ratita, no es tan cookie, pero se la sacamos igual. Y vamos a cubrir el primer body spam. Que la verdad no estaba muy seguro de cuánto me sacaba. Y podría haber sido un super power la verdad con todo lo que farmeó. Así que bien invertido ese escudito. El segundo golpe ya lo dejamos pasar porque no podía ser super power pero ni a gancho. Lo bajamos a básicos. Le vamos a tirar lo que viene siendo un crunch en toda la cara a ese dragoner de canto. Estaba por decir de Alola ya que la copa se llama copa Lola, no se llama copa canto. Le bajamos la defensa muchachos. Y nos va a llegar a tirar un agua cola en toda la face. Nos baja a la ratita. Entramos con Snorlax de Alola. Le farmeamos un básico. Entra con Nidoqueen. Entra con Nidoqueen muchachos. Y encima Nidoqueen oscuro se va a comer un bulldoze in the face. Motherfucker in the face. Le vamos a tirar un puño de hielo. Ahora viene siendo el caso para debilitarlo a ese Nidoqueen oscuro. Chau chau. Adiós. Primera pelea a Troden. Y ahora pasamos a la segunda pelea del primer set. Empezamos nuevamente con Snorlax de Alola. Él empieza con lo que viene siendo Polirat. Hacemos el cambio rápido a lo que viene siendo Raticate de Alola. No fue la mejor opción me parece. Pero tampoco era buena opción tirar al Maruwak de Alola. Ya que Maruwak de Alola es fuego. Y es débil a lo que vienen siendo los disparolodos de Polirat. No sé cómo habría quedado el match la verdad sinceramente. Acá nos va a tirar un Poison Fang. Es ese Golbat. Pero lo resistimos bastante, bastante bien muchachos. Para poder llegar a tirar un Hiper Cormillo. Conectar el Hiper Cormillo. Qué hermoso. Saca bastante. Saca bastante. Yo sé que Raticate de Alola se lleva con lo que viene siendo Retribución. Pero no tenía ninguno purificado. Y tenía ese de ranking bastante decente. Así que decidí subirlo y probarlo en la Canto Cup. Le hacemos el cambiazo. Va. Nos mata a Raticate de Alola. Le tiramos a Sandra de Alola. Le hacemos el cambiazo rápidamente a lo que viene siendo Maruwak. Para poder tanquearles el Puño Incremento. Y él hace el cambio raramente a Naitles de Alola. La verdad que era un match que podía ganar él perfectamente. Salvo que no tenga ataques de agua. Y tenga solamente Puño Hielo y Puño Incremento. Lo cual me parece bastante correcto haber hecho el cambio ahí sinceramente. Si ese es el caso. Ahora le vamos a tirar un Hueso Palo a ese Naitles de Alola. Para ver si es que le llevamos acá desde el último escudito. Pero no. No se lo sacamos. Vamos a tener que usar un escudito acá. Porque ya tenemos muy poquita vida. Y teníamos dos escudos. Así que teníamos que aprovecharlo. Vamos a hacer el cambio rápidamente a lo que viene siendo Sandra de Alola. Para que se tanquee acá un par de golpes de lo que viene siendo Poliwrack. Aunque vieron que un Puño Incremento le saca bastante, bastante, bastante. Vamos a ver si le podemos baltear el último escudito. Y no. No le balteamos el último escudito. Pero no importa. Le vamos a tirar otro, otro Puño Hielo a ese Poliwrack. Para sacarle el último escudito. Y poder entrar nosotros muy tranquilamente con Maruwak a Alola. Y poder debilitar a ese Poliwrack. Con una Bola Sombra. Y ahora sí. Pasamos a la tercera pelea de este primer set. En donde esta, les voy a tirar el spoiler. La pierdo. Pero quiero que vean por qué. Empezamos muy, muy, muy mal. Muy mal. Empezamos con Sandrash de Alola. Y él empezó con lo que viene siendo Rápida. Yo, la verdad, no me acordaba qué ataques. Aprendí a este Caballito de Fuego. Sinceramente. Así que decido ocupar mi primer escudito. Lo cual me hace el cambiazo rápidamente. A lo que viene siendo Dragonair de Canto. Y nosotros tenemos a la rata toda poderosa todavía. Que vamos a dejar pasar esa Coca-Cola también. Porque la vamos a resistir bastante bien. Lo resistimos. Muy, muy, muy bien. Bastante tanque la rata. De hecho, ocupa el puesto creo que 16. En ranking general de la Canto Cup. La ratita de Alola. Así que bastante, bastante bien. Nos tira Rapidash. Hacemos el cambiazo rápidamente a lo que viene siendo Marowak. Lo cual acá tuve que haber cubierto. Sí, tuve que haber cubierto. Pero no me acordaba que aprendía Drill Run, muchachos. No me acordaba que aprendía ese ataque. Así que vamos a tratar de batear, de baitearle. De sacarle un escudito a ese Rapidash de Alola. Le cargamos el hueso de palo. Lo de Se Scuda, perdón. Disculpen, disculpen. De Se Scuda. Le vamos a tirar una bola sombra a ese Venusaur que si entra. Ay, mamá. Ay, mamá que si entra. Ay, entró, conectó, perfecto, hermoso. Acá nos guardamos el escudito, obviamente. Para ese Rapidash de Canto. Le vamos a tirar a lo que viene siendo nuestro Sandrash de Alola. Lo farmeamos un poquito a ese Venusaur. Nos tira a Rapidash. Y atención acá. Atención a la jugada. Atención, atención a la jugada. Nos tira un de estos ataques de fuego. No me acuerdo cómo se llama ahora. Le vamos a tirar un puño hielo para poder sacarles el último escudito. Le sacamos el último escudito. Hacemos el cambiazo rápidamente. A Ratt y Katie la rata deja de pegar. La rata deja de pegar. La rata dejó de pegar, muchachos. Dejó de pegar y nos tira un cargado en el Sandrash de Alola. Eso era una win para mí. Era una win. Déjenme abajo en los comentarios si ustedes pensaron que era win o no. Y ahora sí, pasemos a la primer pelea del segundo set. Empezamos con Sandrash de Alola. Él empieza con lo que viene siendo Marowak de Alola. Lo cual acá yo me tuve que haber ido. La verdad, me tuve que haber ido. No sé por qué me quedé. No me lo pregunten. No tengo ni idea por qué me quedé. Y encima gasté un escudo. Raramente me hace el cambio a lo que viene siendo Naitens. No sé por qué hizo ese cambio, sinceramente. Le hacemos el cambio. Le contestamos con lo que viene siendo Raticate de Alola. Que no era la mejor opción. Era mejor tirar a Marowak. La verdad, en este me equivoqué yo. Acá este match fue un poquito medio mal jugado de mi parte. Quiero decirles. Vamos a tratar de llegar a ese IP Cormillo. Pero lamentablemente no llegamos. Quizás habría sido mejor haber tirado lo que viene siendo Crunch. Pero bueno, no lo sabremos. Vamos a seguir con nuestro Marowak de Alola. Y vamos a farmearnos entero a ese Nailtels. Que los ataques de hielo o de Encanto. Sí, de Encanto no. De Hada, perdón. De Hada. No nos hacen mucho daño. Así que podemos trañarlo bastante bien. Le vamos a tirar un Hueso Palo. A lo que sea que haya entrado. Que entró es su propio Marowak de Alola. Y acá voy a tener que cuidar. Voy a tener que cuidar sí o sí. Sea Shadogun, sea Hueso Palo, sea Bola Sombra. Lo que sea. Lo tenía que cuidar sí o sí. Para poder descargar lo que viene siendo otro Hueso Palo. Y sacarles los dos escuditos al rival. Y acá creo que hacemos el cambio a la vez. Y yo le llego a tirar un Terra Temblor. En toda la face a ese Nidokuin. Y vamos a tirarle un puñito hielo. Pero Eji contó mal. Eji contó mal los básicos. Pero lo aguantamos. Lo aguantamos. Y le vamos a tirar un puño hielo. In the face a ese Nidokuin. Lo bajamos. Y va a entrar Marowak de Alola. Si hubiera tirado ese puño hielo. Antes de que me hubiera bajado la defensa. Creo que la podría haber ganado. Creo que la podría haber ganado. La verdad sinceramente. Yo un Hueso Palo. Creo que pensé. Mejor de hecho. Que lo bajaba ese Marowak de Alola. Pero no era el caso. Y me terminó bajando a básicos. Y ahora sí. Pasemos a la tercera pelea. Creo que es. A la tercera pelea. No. Segunda pelea. Perdón. Pasamos a la segunda pelea. Empezamos con Sandlash. Él empieza con Hitmonchan Oscuro. Ojo lo que pega Hitmonchan Oscuro. Cuidado que no es nada sano lo que pega ese señor. Le hacemos el cambio a Marowak de Alola. Él nos contesta con un Dugon. Creo que sí. Un Dugon. Nos contesta con Dugon. Le tiramos un hueso. Una bola sombra. Y conecta efectivamente a ese Pokémon. Y nos va a tirar acá un Ice Windy. Lo cual no tenemos que descubrir ningún ataque de Dugon. Salvo que sea Hidropulso. Ahí sí estaríamos bastante, bastante jodidos. Vamos a tirarle otra bola sombra. Para ver si podemos debilitar a lo que viene siendo Dugon. Y efectivamente sí. Lo debilitamos. Conectamos la bola sombra. Ambos tenemos dos escudos todavía. Lo cual mi Marowak tiene muy poca vida en este aspecto. Pero lo paramos un poquito para llegar hasta una bola sombra. Y vamos a cambiar rápidamente lo que viene siendo Sun Slash de Alola. Vamos a ocupar un escudito acá. Porque ya sea puño incremento o lo que sea. Nos saca muchísimo ya de por sí. Así que lo vamos a dejar pasar. Total, lo va a aguantar bastante bien Sun Slash de Alola. Y le vamos a tirar un puño hielo in the face a ese Hitmonchan. Oscurito que acá también. Vamos a dejarlo pasar. Todavía nos queda un Pokémon. A el oponente le quedan dos escudos. No hay necesidad de escudar en este momento. Y le vamos a tirar supongo que a la Rata. Vamos a tirarle a Rata. Le vamos a tirar a Rata a Alola. Y si escuchan un ronroneo. Es mía que están por acá dando vueltas. La Mata Hypnos. Señores, la Mata Hypnos es esta. Este Pokémon es Mata Hypnos. Miren cómo baja la vida. Miren cómo baja la vida. Miren cómo baja la vida. Miren cómo baja, por favor. Nos va a tirar un ataque cargado. Lo cual, sea lo que sea, no nos va a hacer mucho daño. Efectivamente. Y yo acá no sé por qué. Sinceramente, le tiré Crunch a él. Quizás para sacarle algún escudito. Efectivamente, para quitarle un escudito. Y nada, ya está. Igual estaba bastante ganado. Y ahora sí, vamos a pasar a la tercera pelea. Empezamos nuevamente con Sun Slash de Alola. Él empieza con lo que viene siendo Poliwrath. Lo cual acá me pseudo-quedo. Lo cuento, entre comillas. Se laguea. Medio que se laguea. Wicconation. No sé qué. Bla, bla, bla. Cambia el Pokémon. Nos tira Hypno. Amigo, Hypno. ¿Dónde te mandaron Hypno? ¿A dónde? ¿A dónde te mandaron Hypno? Te mandaron a pelar chanchos. Te mandaron a pelar chanchos. Vamos a... Y lo farmemos, muchachos. Nos lo farmemos entero. Nos lo farmemos enterazos. Sin gastar ningún escudito total. Raticeta, Lola. Lo aguanta muy, 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 muy bien. Lo farmemos entero, muchachos. Sí, señor. Lo farmemos, lo farmemos. Le vamos a tirar un... Un Hipercolmillo a ese Poliwrath. No vamos a escudar acá porque podría ser Puño Hielo o Puño Incremento. Creo que no mataba tampoco lo que viene siendo Puño Hielo. Así que por eso lo dejé pasar. Y le vamos a llegar a tirar otro Hipercolmillo con... Dios mío. Con uno de vida le tiramos otro Hipercolmillo. Y le sacamos los dos escudos con la rata. Le bajamos un Pokémon entero super farmeado. Así que muy bien la rata hizo su chamba, digamos. Hizo toda su chamba. Le vamos a tirar a Marowak de Alola. Lo cual tenemos un match bastante complicado en este caso. Aunque si tiene Puño Hielo y tiene Puño Incremento, claramente no nos va a bajar con ataques cargados. Cambiamos rápidamente. Acá lo que viene siendo Sandra de Alola. Nos contesta con un Binazor. Y bla, bla, bla. Ya viene el Frenzy Plan. Lo cubrí por las dudas, más que nada. Más que nada porque tenía también lo que viene siendo la ventaja de escudos. No quería perder mucha vida con lo que viene siendo Sandra de Alola. Por las dudas, más que nada. Le bajamos a lo que viene siendo Binazor con los básicos. Y le vamos a tirar un Terra Temblor en The Face a ese Poliwrat que acaba de entrar. Disculpen por el lag, muchachos. El celular es que anda así. No es que en la edición se traba o lo que sea. No, el celular ya me anda así. Yo juego PvP así como lo están viendo, muchachos. Así que le dijimos a Poliwrat, chau chau, pa' tu casita. Y ganamos la pelea. Y ahora sí, pasemos al cuarto combate del día de hoy. Empezamos Sandlash de Alola versus Himno. Acá tenemos guerra hombría de básico. Así que nos conviene quedarnos. Ya que Psíquico no nos hace mucho daño al ser tipo Acero. No sé por qué se queda, la verdad. Acá puede ser que tenga Puño Fuego. En su momento no lo pensé, lo estoy pensando ahora sinceramente. Pero no, por suerte tenía Ice Punch o Puño Hielo. Vamos a ir pegándolo. Le contamos, le contamos. Y le vamos a tirar un Bull 2 o un Terra Temblor, creo que es en español. Se lo contamos. Y clang, clang, a tu casa le pegamos. Y vamos a ver si lo bajamos a básicos. Ay, qué lástima que llegó a tirar otro cargado. Pero no importa porque Sandlash es un tanque y aguanta bien. No, sí, aguanta bien muchachos. Lo bajamos, lo bajamos con uno DPS de vida. Entra Marowak de Alola y le vamos a tirar un Terra Temblor. Ay, si no cubre, si no cubre se va a la casa. Si no cubre se va a la casa. Y bueno, llegó a cubrir muchachos. Se la vio venir, se la vio venir. Le vamos a tirar a nuestra ratita amorosa. Nos cambia a Raichu de Canto. Y nosotros le contestamos con Marowak de Alola. Acá medio como que la pensé a ver si cubría o no cubría. Pero en este caso sí tendría que haber cubierto. Aunque no hace falta tampoco mucho. Porque con dos Bone Camps o uno me parece ya. El Raichu ese cae. Y bueno, acá sí vamos a gastar nuestro primer escudo. Aunque un Brick Break tampoco nos hubiera debilitado del todo. Vamos a seguir farmando un poquito de energía extra. Vamos a no cargar el ataque. Porque sí, podemos no cargar el ataque también para poder bajarlo igualmente. Porque tenía uno de vida. Y acá vamos a tirarle un hueso palo para sacarle el último escudo. Y acá debería hacer el Switch, Eshi. ¿Haces el Switch, Eshi? Ah, no podés hacer el Switch. Bueno, le llegas a tirar otro hueso palo. Bien. Le tiras otro hueso palo a ese Marowak de Alola. Bastante, bastante bien. Lo cargas hasta el excelente. Y chao. Se rindió. ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué tenía que rendirse? No había oportunidad de que gané. Y ahora sí, muchachos. Vamos con la última pelea del día de hoy. Entramos otra vez con Sandras de Alola. Nos cambia Machamp. Nos cambia Machamp. Nosotros cambiamos muy rápidamente y veloz a nuestro Marowak de Alola. Y nos tiró un Break Break, creo que era eso. No nos hizo mucho daño, la verdad. Así que acá le vamos a tirar un Bond Cup o un hueso palo. Para ver si le sacamos el escudo. Y sí, le sacamos un escudito. Pero a basiquitos. Acá ya lo estamos farmeando de lo lindo. Al menos que sea Avalancha. No nos mata. No era Avalancha. No nos mató. Tenemos muchísima energía con eso, Marowak de Alola. Y vamos a descargarla toda y completita con el siguiente Pokémon. Que va a entrar. Que lo que vale es Snorlax Oscuro nuevamente. Lo cual acá yo creo que tuve que haber hecho otra cosa. Haber tirado quizás esa... No, no, no. Está bien, está bien lo que hice. Está bien. Tiene el Raticate porque el Sandra y Alola no es muy buen match contra lo que viene siendo Snorlax. Así que vamos a tirarle a la rata. Sí, le tenemos a... Perdonen si se nota un corte muy fuerte en esta parte. Mía, me tocó el teclado. Se sentó en el teclado, muchachos. Y me cortó la grabación. No importa. Vamos a seguir con la grabación. Le vamos a tirar un Bola Sombra. Que pues ya perdí el hilo. No sé a qué decir. Se lo tiré a Nido Queen Oscuro. Le hacemos el cambiazo a Sandra y a Alola. Le recibimos el picotazo venenoso. Le vamos a bajar a básicos efectivamente. Y vamos a tener que tirar el Terratemblor a Snorlax. Sí o sí para poder bajarlo. Le tiramos el Terratemblor. Y chau. A casa, a tu casita Snorlax. Que tengas una muy buena vida. Y así terminamos con un buen y hermoso 4-1. Y en la anterior quedé 3-2. Entre comillas 3-2. Porque habría quedado 3-2 a favor. Pero en este caso quedó en contra. En fin muchachos. Espero que les haya gustado el video del día de hoy. Un poquito largo quisiera decirles la verdad. Pero bueno. Tenían que poner todas las peleas que gané. Para que vean que acá se juega todo. Así que nada muchachos. Muchísimas gracias a todos por ver el video. Un like se agradece. Una compartida. Muchísimas más. Y nos vemos en la próxima. Y no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Para no perderse ningún video que suba en futuros encuentros. Así que bye bye.